Sangre negra. Quienes escuchaban este nombre en los pueblos o caceríos sentían que su pulso se aceleraba casi que instantáneamente. Sus atroces crímenes le valieron la fama y terror que producía su paso. ¿Pero quién era Sangre negra? ¿De dónde salió este personaje que marcó la historia de Colombia? Quédense aquí, compartan estos minutos conmigo y entérense de los pormenores que encontré en mi investigación sobre la vida del vengador más despiadado de una época conocida como la violencia en Colombia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Pueden compartirlo con algún amigo o conocido que también le guste la historia y los casos. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como arroba la chilito. Los links los van a encontrar en la caja de descripción que aparece abajo de este vídeo. Gracias por ver y comencemos. La época conocida como la violencia en Colombia fue el resultado de conflictos bipartidistas. Por un lado, los conservadores querían que la iglesia mantuviera su poder y que permaneciera el equilibrio de ese momento. Mientras tanto, los liberales querían tomar un clero, limitar su poder, separarlo del Estado y mover ese sector económicamente. Así comenzarían las rencillas que cada vez aumentaban y que definitivamente estallaron con el asesinato o el magnicidio del líder del partido liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Gaitán era muy carismático y la mayoría de sus seguidores lo idolatraban. Cuando ocurrió el asesinato, los ciudadanos identificaron al agresor, Juan Roa Sierra, y lo lincharan. Posterior a esto, empezaron a saquear la ciudad y a enfrentarse liberales contra conservadores, a quienes señalaban como responsables de la muerte de Gaitán. Este específico momento se le conoce como el Bogotazo. Este es un resumen muy, muy por encima, porque este suceso es tan profundo que da para un video completo. La primera fase de la violencia se efectuó de 1946 a 1953 y dejó un total de 130.000 muertos. La primera tregua bandolera bipartidista se detuvo con el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla al gobierno de Laureano Gómez el 13 de junio de 1953. Este cese de actividades delictivas duró hasta 1954, cuando la dictadura atacó los sectores agrarios liberales y comunistas del oriente y del sur del Tolima. Este conflicto de tres años, que produjo 16.000 muertos, terminó el 10 de mayo de 1957, cuando Rojas fue depuesto y nombró una junta militar para hacer la transición al Frente Nacional. El presidente Alberto Lleras Camargo ofreció una amnistía en 1958, a la cual solo se acogieron muy pocos y fue reconocida como un total fracaso. Esta fase de violencia de 1957 a 1966 dejaría un aproximado de 44.000 muertos. A partir de 1959 volvieron a aparecer en la esfera pública y con más fuerza los grupos criminales conformados por estos bandoleros, quienes se dedicaban principalmente al robo, la extorsión y el asesinato, con el propósito inicial de crear temor en el partido contrario. Con el tiempo estos ideales fueron tomando otros rumbos. Llevados principalmente por las ganas de venganza y teniendo el respaldo de importantes hacendados y políticos, se conformaron las bandas liberales de Desquite, Alma Negra, El y Bonilla, Chispas, de quien a propósito ya tengo un video contando su historia y trayectoria en el mundo criminal, de alias Arbolito, Póquer y Sangre Negra, entre otros. También estaban las cuadrillas conservadoras de alias El Cabo Yates y Dalí Paloma, Efraín González, de quien también ya tengo un video contando su vida, y de Eusebio Pava Azabache, entre otros. Teniendo claro el contexto y la época, vamos a hablar de nuestro protagonista en esta historia. Se trata de Jacinto Cruz Usma, quien nació en Santa Isabel, Líbano, en el departamento del Tolima, en Colombia, el 1 de julio de 1932. Jacinto fue un hombre criado en el campo, víctima como muchos, desde que los conservadores amenazaron a su familia y asesinaron a unos primos suyos. Frente al temor que le generaban sus detractores y ante la impotencia de no poderse defender o de no encontrar apoyo para contrarrestar estos ataques, creó una resistencia liberal que estaba encargada de exterminar a los soldados conservadores. Al ver que con estos crímenes podía aumentar su poder y, entre comillas, respetar respeto entre la población con los hacendados, tener hombres de confianza, también entre comillas, y además hacer dinero, rápidamente comenzó a aumentar el paquete de vejámenes y atentados en contra de la ciudadanía. Empezó a secuestrar, a tomar pueblos, a asesinar y a abusar de mujeres solo por pertenecer a la ideología conservadora. En estos tiempos, las personas eran liberales o conservadoras. Era prácticamente imposible no tomar partido, lo que generaba una situación riesgosa para todos, ya que constantemente estaba el miedo de caer en manos del bando contrario y ser secuestrado, abusado o asesinado. La familia de Jacinto era liberal, es decir, su padre y madre habían sido liberales, lo mismo que sus abuelos y también la zona donde había nacido, Santa Isabel Tolima. Era mayoritariamente liberal. Durante los primeros años que siguieron al Bogotazo, estuvo lejos de las actividades de violentas bipartidistas que estaban consumiendo al país. Sin embargo, en 1951 decidió tomar venganza después que unos primos suyos fueran asesinados en la estación de policía del Cairo, en el departamento del norte del Valle del Cauca. A partir de ese momento se convirtió en un despiadado asesino que no perdía ni la más mínima oportunidad para atacar a cuanto policía o militar se cruzaba por su camino. Después de asesinar a un conservador en Argelia Valle, se fue huyendo de ese departamento para el norte del Tolima, en donde vivió hasta 1959. Durante estos ocho años, algunas versiones indican que se mantuvo en la clandestinidad y alejado de la vida delictiva. Sin embargo, otros testimonios aseguran que en este tiempo comenzó a conocer y a involucrarse con las guerrillas liberales de la zona. A finales de 1959, Jacinto Cruz Usma rindió indagatoria en Santa Teresa, acusado de hurto, pero rápidamente fue dejado en libertad. Este fue el tiempo en que se desarrolló la segunda y fracasada amnistía organizada por el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, tiempo que los grupos criminales aprovecharon para fortalecerse, aumentar la cantidad de reclutados, comprar armas y planear mejor sus estrategias. Estos grupos de bandoleros generalmente actuaban motivados por venganza o estaban al servicio de terratenientes, ya fueran liberales o conservadores. Uno de esos bandoleros era Miguel Villarraga, alias Alma Negra, quien dirigía una cuadrilla liberal a la que se integró precisamente Jacinto Cruz Usma a principios de 1960. Se decía que para poder entrar al grupo de alias Alma Negra se tenían que cumplir ciertos requisitos sanguinarios. En lo contrario, el personaje quedaba por fuera y descartado. A Alma Negra le gustaba imponer duras pruebas a sus hombres para medir el nivel de compromiso que tenían con la organización. Según cuenta la historia, un día el jefe de la cuadrilla le pidió a Jacinto que matara a un hombre. Después le hiciera el corte de Franela y se tomara cinco tragos de la sangre de su víctima. Desafío que Jacinto cumplió sin trastabillar. De este episodio sale su mítico apodo de sangre negra. El corte de Franela de este hombre se volvió célebre, característico en él. El corte de corbata o corte de Franela es una incisión que el asesino le hace a sus víctimas de lado a lado de la garganta por donde extrae la lengua y la deja expuesta como si fuera una corbata. De ahí su nombre. Alma Negra estuvo un tiempo en la cárcel después que las autoridades lo identificaran completamente como el responsable de múltiples crímenes. Se fugó en febrero de 1961, pero tres meses después fue dado de baja por parte del ejército de Colombia. Jacinto Cruz quedó al frente de la cuadrilla. Se dedicó a reclutar más hombres y a extorsionar y atacar las veredas del norte del departamento del Tolima. Su primera masacre la ejecutó en el mes de febrero del año 1962 en una zona conocida como Las Juntas, en Anzuategui, Tolima. En esta acción fueron asesinadas 16 personas. La historia dice que este hombre pasaba por los pueblos y atacaba con todo a su paso. Las personas no podían soportar tanta violencia. Cuentan que los obligaban a elegir entre matar a un hijo o ser testigos de la muerte de todos. Solía perseguir y asesinar a quienes no le pagaban un impuesto que arbitrariamente cobraba. Les robaba a los campesinos los marranos y luego los dejaba secar para que los gallinazos se comieran los cadáveres. Fue un vengador inclinado a todo tipo de delitos. Raptar y violar jóvenes y maestras, asaltar buses para robar y asesinar pasajeros, conservadores. Tenía un gran odio por los policías y militares. No perdía oportunidad para asaltarlos. Su gran capacidad para moverse y recorrer diariamente grandes distancias a pie permitía que creciera su popularidad de bandolero invulnerable ante la tropa. En febrero de 1963, la cuadrilla de Jacinto cruzó el río Magdalena e ingresó a Cundinamarca, donde realizó tres asaltos en San Juan de Río Seco, asesinando a ocho personas. De nuevo en el Tolima, el 20 de marzo de 1963, cometió dos masacres. En la madrugada asesinó y decapitó a ocho campesinos en Totaré, Alvarado, arrojando sus cabezas al río. Al mediodía, en Los Guayabos, en la carretera de Alvarado a Anzoategui, asaltó varios vehículos y allí la cuadrilla dio muerte y asesinó a trece pasajeros y a un teniente de la policía que viajaba como civil. Sangre negra los decapitó con un asadón. Algunos pasajeros lograron escapar y dieron aviso a la policía, quienes llegaron al lugar a socorrer a las víctimas. Sangre negra los emboscó y mató a tres carabineros. Al verse después acorralados por los policías quienes pidieron refuerzos, la cuadrilla no tuvo otra opción que fugarse. Se refugiaron en la cordillera central, en donde estuvieron durante un tiempo en la zona de Los Nevados. El 9 de septiembre de 1963, asaltaron a una patrulla en zona rural de Pereira. En esa oportunidad asesinaron a cinco militares. De regreso al Tolima, dos semanas más tarde, Sangre negra mató a 19 campesinos, incluidos seis niños, en Totarito, Santa Isabel. Policía y ejército estaban azotados y las órdenes presidenciales indicaban que Sangre negra era un blanco, era objetivo de alto valor y su muerte o captura era indispensable e indiscutible para el bienestar del país. La persecución continuó y a finales de enero de 1964, algunos militares llegaron hasta la guarida del hombre y la atacaron con granadas. Murieron en esta oportunidad varios bandoleros y Sangre negra resultó gravemente herido, pero pudo escapar y abandonar el Tolima. Ante tanta violencia y crímenes, el gobierno designó al coronel José Joaquín Matallana y al Batallón Colombia para erradicar el bandolerismo del norte tolimense. Entre 1962 y 1965 se libró la batalla de exterminio contra los bandoleros. En ese tiempo, el temible bandolero de Esquite contactó a Sangre negra. El nombre real de alias Esquite era José William Aranguren. Su modus operandi consistía en realizar emboscadas en veredas, fincas, haciendas y carreteras donde secuestraba y asesinaba a funcionarios de la fuerza pública como miembros de la policía o también de las fuerzas militares como del ejército. También a civiles, campesinos e incluso menores de edad. Agredía sexualmente a mujeres y cometía hurtos en todos los lugares donde accedía. Este hombre contactó a Sangre negra porque quería asaltar un convoy del ejército que se dirigía al Líbano. Sangre negra aceptó, organizaron el asalto y terminaron de esa manera trece militares y dos civiles muertos. En marzo de 1964, Sangre negra se encontraba en el Quindío, en donde reclutó a tres hombres, con los cuales ingresó al Valle del Cauca a finales de abril, atendiendo la invitación de su hermano Felipe Cruz, quien vivía en la zona rural del Cairo. Esto realmente era un plan ideado por el suboficial de la Policía Nacional de Colombia, dragoneante William Moreno Ramos, y pactada con Felipe, el hermano de Sangre negra, quien estaba interesado en cobrar la recompensa ofrecida por su hermano y quien además no comulgaba con el pensamiento y las acciones criminales de éste. Las autoridades ya le respiraban de cerca sangre negra. Llegó el domingo 26 de abril de 1964. Jacinto fue detectado por las autoridades en el Cairo. Inmediatamente, unidades mixtas de policía y ejército empezaron a ejecutar el plan. Inició el combate. El primer día cayó uno de sus acompañantes. Entre el lunes y el martes, los fugitivos fueron abatidos cuando intentaban huir hacia la serranía de los paraguas. Sangre negra fue herido en uno de los combates y, en esta oportunidad, tomó la decisión de suicidarse. Posiblemente el mismo lunes 27 de abril, según reportes de las autoridades. Su cuerpo fue encontrado el 28 de abril con la ayuda de perros adiestrados. Entre otras heridas, el cadáver presentaba un tiro en la boca y había sido castrado. Se dice que su hermano Felipe recibió una recompensa de $10,000 por haber ayudado a las autoridades a dar con el paradero de su hermano. El recuento de los delitos y atrocidades que se le atribuyen incluyen 377 homicidios agravados, 270 secuestros, 300 violaciones de mujeres de distintas edades, 150 casos de lesiones personales, 147 delitos de extorsión, chantaje y 107 delitos de atraco. Tal vez uno de los más feroces y sanguinarios bandoleros de la historia colombiana. El cadáver de Jacinto fue trasladado a Cartago y luego al norte del Tolima, donde fue exhibido a la población civil. Finalmente lo sepultaron en Totarito, donde había cometido su última masacre. De esta manera se cerró un capítulo de horror en la historia de Colombia llamado Sangre Negra. De esta manera finaliza esta historia. Gracias por llegar hasta el final y conocer la vida de uno de los bandoleros más feroces y sanguinarios de Colombia. Aquí traje esta princesa, porque ella me va a acompañar en todas las despedidas de mi canal, ¿cierto, mi amor? ¡Cierto, mi amor linda, mi amor linda! Vamos a despedir juntas. Si tienes algún comentario o sugerencia para un próximo video, escríbemelo en la caja de descripción que encuentras en la parte de abajo. Si te gustan las historias, biografías o casos, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube... se llama Lupita, para quienes no la conozcan. Es una hermosa princesa linda, traída directamente desde Colombia. Somos colombianas las dos. Si te gustan este tipo de historias, biografías o casos, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. No olvides compartirlo con algún conocido o familiar que disfrute también esas historias. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como arrobalachilito. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.